Anteriormente hemos visto notebooks con pantallas enrollables, otras que son 3D, pero nunca uno sin monitor y que reemplace todo con realidad aumentada. Sidefull es la compañía que creó al Spacetop, la primera laptop de realidad aumentada, permitiéndote usar unos anteojos para visualizar una pantalla virtual de 100 pulgadas mientras ocupas el teclado y un mouse como en un PC con monitor estándar. De hecho, su base es como la de un notebook tradicional y solo cambia el hecho que no tenga monitor y debas ocupar los anteojos. De igual forma puedes conectarlo a un monitor externo usando uno de sus dos puertos USB-C. Esta portátil se potencia gracias al chip Qualcomm Snapdragon 865 y viene con conectividad Wi-Fi, Bluetooth e incluso 5G. Su sistema operativo es uno propio de la compañía, creado para realizar todas las interacciones que requiere esta interfaz virtual. Y lamentablemente el anuncio de este equipo no incluyó el precio, pero sí sabemos que podrá reservarse a partir de junio de este año. Más noticias de computadores siempre las encontrarás en nuestra web ohmygeek.net. Hasta la próxima.